¡Felicito! 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 ¡Señores! ¡Hay honor! ¡Hay honor a parodismo! ¡Aquí vienen! ¡Aquí están! ¿Dónde salen? Pará, ¿dónde salen? ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Ah, pero yo sí que yo tenía una aguja, no vida mía. ¡Señores y señores! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Vamos allá! ¡Viva! Pará, 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 pará. Pues capaz que no nos conocen, puede pasar. Hace seis años nos venimos molestando, haciendo bailar a la gente. Cuando la canción diga, con la mano hey, la otra hey, usted suelta el chorizo y hace con la mano hey, con la otra hey. Si está abrazando a su pareja, la suelta y hace con la mano hey, con la otra hey. ¡Arrancamos de nuevo banda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la familia! ¡A la familia! ¡A la familia! Mi amigo y yo cree el equilibrio Es muy difícil Para los artistas Que no tenemos horarios y que vemos como va nuestra familia Pero eso es lo único que nos refleja nuestra sanción Somos muy humanos los artistas, hay que valorar a los actores Y al que se la vida cuando cante, porque juro por rico Como el nombre del grande, somos atentos al mundo que nos aqueja Y hacemos obras donde otros se reflejan Y aunque no hagas llorar, y poco pueda comprarme Eso hizo que mi pareja se fuera del baile Con un viejo amante Pintó, volver con mi vieja No manco mi circo, me cantó el raque En alto de desespero Mi abre de plata, va a seguir rodaje Sin eludir lo que hago Hecho de la caca, de un banco confiable Me preguntan mis ingresos ¿Cómo lo dices, eh? Sus ingresos, señor ¿Qué ingresos pico tiene el mes? ¿Ingresos pico? Yo Sí, señor Sí, señor Podré entender que sin ingresos pico no le podemos dar un préstamo Pensamos que te equilibrar, ¿entienden? De ese equilibrio del arte Que sigo viviendo En los cannavales En los cannavales En los cannavales Capaz que entras al final Bueno, yo siempre igual como todo jugador Siempre estar quedando en el banco Para aprovechar su oportunidad, ¿no? Y hacer lo mejor para el equipo Que es lo que importa Viste que nosotros estuvimos en España Y yo, de allá, viste, en el juego Todo ahí ¿Qué tocas de aquí? A ver un poco más suave No, pero mira, viste que trajimos un par de españoles pa' acá A ver Y un par de uruguayos que trajimos pa' acá ¿Por ejemplo? Que van a salir ahora este año en nuestro conjunto ¡Ah! ¿Usted tiene figuras para presentar? No, obviamente Porque yo conozco Allá A Ney Que se fue Y bueno, pero yo conozco a Lio A Racky Finch A Fiqué A Shakira Conozco a todos ¡Qué bueno! ¿Qué dices? Entonces, de todo eso traje Trajo lo peor Digo, no Trajo A ti, justamente lo mejor Pero no tan conocido Ya, porque era lo que nos faltaba a nosotros Obviamente que siempre estamos tratando de salir acá en carnaval ¿No? Y bueno, siempre uno trata de hacer lo mejor pa' la gente Entonces por eso Trajimos a estos jugadores A estos jugadores no Porque son unos verdaderos artistas Nadie sabe lo que va a pasar acá, eh Les agradecemos por estar ahí Bueno, eh... ¿Los presenta a uno? Sí, yo presento a uno Me va con un poquito pa' al costado Y que hagan sus gracias Claro, sí, claro Los trajo desde allá Claro Que muestren lo que saben hacer Yo me corto acá Va, mirá Primero Nosotros Estábamos muy bien En coreografía Y esas cosas Pero... La gente como que lo valora Pero el curado no, viste Entonces, nunca pasa lo mismo Entonces, para eso trajimos A uno que baila malando ¡Ahhh! ¡Oh, palalá! ¡Adelante, Nico! ¡A ver la palma! ¡Va! Ahí está En algún momento van a dejar de dar los pies ¡Mire, mire, mire! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! No tenía final el baile de estos hermanos ¿Viste que le arrancó? ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Ah! Ya se lo con los champions ¡Ah! 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 Eh... ya... Ya adelantó, ¿No? Pero el otro que tenía para mostrar la gracia Es que hacía la... La caza nivel ¡Clar! ¿Matimo? ¿Lo dimos, Matimo? Si, Matimo... Bien, regresas y confundas. Bueno, y el último. A ver si la gente, si hacemos un acorde, si la gente sabe que canción toca el artista en un tetrapo. A ver. No fue. No, claro. A ver, de nuevo. Despacito. Bien, bien, Bob. Bien, bien. Todo bien. Vamos a agradecer a Foxy que tenemos a cantar. Bueno, bueno, bueno. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Luis. Ahí, a ver, ahí. Baila en la hormona de Juan Pablo. Ahí, a ver, a ver. Ahí, a ver, a ver. ¡Ah! que te acorde si no estás conmigo si el personaje quiere salir vital escuche, escuche, puedes cerrar los ojos si quieres hola Daniel bienvenido a Casi Pensamiento como está, viste como está igual y bueno, como termina el programa como termina el programa ah no, no tenemos el texto pero fuente de aplausos para Petinetti es nuestro muchas gracias muchísimas gracias nos vamos listas vamos a pasar bien con un poco de imaginación si soy pito padre muchísimas gracias a ti les pido ahora que canten conmigo esta canción muchísimas gracias chicos bien y si hubo que no se me hacía tan linda viva siempre se ha sentado en la ciudad cuando me di cuenta estaba vivo 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 para siempre de verdad y que cambie fuerte conmigo va y a rodar 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 mi vida y a rodar y a rodar y a rodar y a rodar mi amor y a rodar 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 yo no se donde va donde va donde va donde va pero tampoco creo que sepas vos Chu Silent Hot ¡Gracias de mañana! ¡Muchas gracias! ¡Vienen como pato en la marca! Yo me saco la peluta, ¿saben por qué? Nadie sabe quién hace FITUFIES Tengo anécdotas de todos los compañeros que me pidieron Me decían, ¿vos es que me vinieron a hacer una foto conmigo? Y yo les dije que no Así que bueno, quería mostrar un poco de la cara No es Halloween, no, ¿verdad? Vamos arriba, gracias